Es un fenómeno natural que durante muchos años ha tenido a la comunidad científica perpleja. Ahora, por fin, parece que hay una explicación convincente sobre la formación de lo que se conoce como fairy circles o círculos o anillos de hadas. Son lo que veis, zonas áridas, aparentemente circulares, pero que en realidad son más hexagonales, de entre 2 y 15 metros de diámetro en los que no crece la vegetación. Y en los que la vegetación crece más en los bordes que en el resto del entorno. Círculos parecidos se encuentran ocasionalmente por todas las partes del mundo. Su formación se debe generalmente al efecto de hongos. Pero esto que estáis viendo es un fenómeno diferente. Se extiende por unos 2.400 kilómetros en África, predominantemente en el desierto de Namiria. Hace dos años se encontraron por primera vez formaciones similares fuera de África, en el desierto australiano, y la distancia geográfica ha ayudado a resolver el misterio. Los habitantes de las tierras desérticas en el norte de Namiria, quienes están más familiarizados con estos círculos, son los Himba. Para ellos, estos círculos son las pisadas de los dioses. Atribuyen a los círculos poderes espirituales y mágicos. Con poderes o sin ellos, los círculos los usan para acercar ganado dentro de ellos durante la noche, y para que los animales pasten de la hierba que crece alrededor de los círculos. Algunos guías turísticos han contribuido a propagar otro mito, que los círculos son formados por un dragón que vaga por la tierra. Es su aliento venenoso el que mata la vegetación. Los científicos han buscado otro tipo de explicaciones más mundanas. La que más adeptos parece haber tenido hasta ahora, es que los círculos se debían a la actividad de la termita de arena, ya que ésta era el único insecto que se encontraba prácticamente en todos los círculos. Según esta teoría, las termitas consumían la vegetación y se enterraban bajo el suelo. El árido suelo arenoso favorecía entonces la filtración del agua de lluvia y que ésta se acumulase bajo la superficie, favoreciendo que las hierbas creciesen alrededor del círculo y proveyendo más comida para las termitas, que poco a poco iban ampliando el círculo. Han existido otras teorías. Una explicaba la existencia de los círculos como resultado de las toxinas que quedaban en el suelo tras la muerte de ciertas plantas. Otra hablaba de la distribución de nutrientes en el suelo. Otra de la existencia de gases tóxicos bajo tierra. Otra comparaba la similitud entre el patrón de estos círculos y el de las células de la piel. Finalmente, en este 2016, surge una explicación que parece convencer a todos. Los círculos son el resultado de la competición de las plantas por usar el escaso agua del que dispone. Tanto en el desierto de Namibia, con suelo arenoso, como en el de Australia, con suelo arcilloso, las condiciones climáticas son similares. Llueven tormentas fuertes durante un mes al año y luego sequía extrema durante meses. Cualquiera que haya visto secarse una charca habrá observado cómo la superficie de ésta se trocea en hexágonos y dentro de cada hexágono se forman círculos. En las circunferencias rotas de éstos crecen hierba y matorrales que aprovechan la humedad guardada debajo de los centros secos de los círculos para sobrevivir hasta las siguientes lluvias. Vistos desde el aire, los círculos de hadas se asemejan a las celdas de Benart de los fluidos o a las nubes de buen tiempo. La explicación de cómo se forman los círculos de hadas tiene que ver con esquemas hidrodinámicos. El escaso agua se escurre del centro de estos círculos hacia las raíces profundas de las hierbas en los bordes. No hay semillas capaces de germinar en estos centros estériles. En el desierto australiano se observan patrones de laberintos de vegetación que no resultan tan espectaculares como los círculos pero cuya formación se debe a la misma causa competición por el escaso agua existente. Los círculos de hadas, un misterio más que resuelve la ciencia.